El recién anunciado acuerdo para un gobierno de coalición firmado por PSOE y SUMAR incluye medidas para combatir el encarecimiento de los precios y para contribuir a que todas las familias puedan disponer de una cesta de la compra a precios asequibles. Mensajes que pueden usarse con gran dilocuencia en los discursos de los dirigentes de ambas formaciones que pueden dar lugar a llamativos titulares de prensa y que pueden provocar grandes expectativas entre los consumidores. El problema es que esas promesas no son más que humo. El punto del acuerdo PSOE-SUMAR que habla de los precios de los alimentos anuncia un sistema que contribuya a disponer de una cesta de la compra básica a precios asequibles, variada y de calidad, que permita el acceso de todas las familias a bienes esenciales y a la vez contribuya al objetivo de contención de la inflación. ¿Cómo pretenden lograr todo esto? Mediante un sistema de seguimiento, información y evaluación de los precios de los alimentos básicos. Si solo eso, dicen que van a conseguir que los consumidores dispongan de alimentos básicos variados y de calidad a precios asequibles, a base de indagar en la evolución de los precios, informar de la evolución de esos precios y evaluar cómo evolucionan esos precios. Ese punto del acuerdo no incluye ni una sola palabra que sugiera medida alguna para intervenir en los márgenes de beneficio de la industria alimentaria y de las grandes cadenas de distribución. Es como prometer que traerás la lluvia mirando fijamente a las nubes o haciéndoles un baile. De momento, lo que han hecho desde el gobierno saliente con los empresarios que se están forrando a lo grande con sus subidas de precios ha sido bailarles el agua justificando que suben porque no tienen más remedio o, como mucho, criticarlos flojito, diciendo lo grave que resulta que suban los precios pero sin actuar para que dejen de hacerlo. El gobierno que está por llegar, si le salen los números en la investidura, habla ahora de combatir el encarecimiento de los precios. Pero ese supuesto combate no será a base de fijar topes a los precios, ni tan siquiera hablan de prorrogar la prohibición de aumentar los márgenes de beneficio en los alimentos básicos afectados por la bajada del IVA. A fin de cuentas se han desentendido de tomar medidas contra las empresas que se han saltado esa prohibición. Ese supuesto combate contra la inflación consistirá en desarrollar una política pasiva y meramente contemplativa ante lo que ocurra con los precios y en destinar dinero público para paliar un poquito los efectos de las subidas en un pequeño porcentaje de familias. Si durante 2023 se ha renunciado a recaudar una ingente cantidad de dinero para las arcas públicas a través de la bajada del IVA, lo siguiente será otorgar ayudas directas focalizadas para las familias más vulnerables. Así reza el texto del acuerdo de coalición, un acuerdo que se limita a rezarle al mercado. Solo eso y nada más que eso. De combatir contra los grandes empresarios que llevan años inflando sus márgenes de beneficio, nada de nada. Que tampoco es plan de molestar a los multimillonarios que nos están empobreciendo cada vez más. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Muy buenas, comenzamos y como siempre con tres historias de actualidad. Este año pasar la ITV del coche te puede costar hasta 51 euros más según la comunidad autónoma en la que vivas según el análisis que hemos realizado en Facua. Las diferencias alcanzan nada menos que el 348%. La comunidad más cara es la única en la que las tarifas están liberalizadas, es decir, la única donde son las empresas del sector las que deciden cuánto cobran en vez de regularlo el gobierno autonómico. ¿Cuál es esa comunidad? Has acertado, la comunidad de Madrid. Para los coches de gasolina la ITV cuesta de media alrededor de 35 euros más la tasa de tráfico y para los diésel algo más de 40. La comunidad con las ITV menos caras en 2023 es Extremadura porque el anterior gobierno autonómico aprobó bonificaciones de hasta el 50%. Solo allí y en la comunidad valenciana han bajado las tarifas este año. En Andalucía, Baleares, Cataluña y Navarra las tarifas se mantienen congeladas con respecto a las del año pasado. En las 11 comunidades restantes han subido. No te voy a cansar con más números. Si te interesan tienes todos los datos de nuestro estudio en nuestra página web facua.org. Ostras, el móvil. Perdón. Diga. Ah. Mire que ya le he dicho a un compañero que me llamó ayer y a otro que me llamó antes de ayer y al de antes y al de la semana pasada que no les voy a pagar 200 euros por una factura de la luz de un mes en el que no estuve en mi casa. Ni yo ni nadie de mi familia. Que lo único que consumimos de luz fue el frigorífico encendido y eso no da para 200 euros. Sí, que como no pague me cortan la luz. Ya, sí, sí. Vamos, que me está intentando chantajear para que pague algo que en realidad no debo. A ver si se enteran que tendré el contador averiado o que ustedes tendrán alguna avería en su ordenador, como siempre, pero que yo no he pagado eso. Revísenlo. Bueno, total, ya denunciaré. Conversaciones como esta entre consumidores y teleoperadores son cada vez más habituales en el sector eléctrico. En lugar de asumir las enormes probabilidades de que el contador esté averiado o haya habido un error en su lectura, en muchas de estas empresas la orden de los que mandan es clara. El cliente nunca tiene razón. Así que el teleoperador tiene que hacer todo lo posible para que pague. Cuando se trata de un cargo de 3.000 euros, lo más normal es que se niegue a realizar ese desembolso o sencillamente no pueda hacerlo y emprenda acciones contra la empresa. Aunque te aseguro que por una mezcla de miedo y desconocimiento hay pobre gente que llega a pagar cifras como esa. Pero, ¿qué ocurre cuando la factura inflada es de alrededor de 200 euros, como la de mi conversación? Pues una vez más, la estadística. El porcentaje de usuarios que acaba pagando sin volver a rechistar por miedo a que le corten el servicio es altísimo. Ya se trata de suministro de luz, de gas, del teléfono, el acceso a internet e incluso de una plataforma de televisión digital. Sí, hay gente que ya no puede dormir sin ponerse una película de Netflix. Hay mucha gente que paga un dinero que no debe y da las gracias por no sufrir el corte de luz. Ese desproporcionado nivel de tolerancia ante los abusos basado en el miedo a las represalias de las empresas es propio de este país nuestro donde las multas a quienes cometen fraudes apenas trascienden y cuando lo hacen las cuantías suelen ser ridículas. Desde Facua no paramos de presionar a las administraciones para que hagan su trabajo y castiguen con contundencia a las empresas que nos roban. Pero lo hagan o no, lo que debes tener claro es que reclamar sirve. Y tanto que sirve. Además, a veces, gracias a reclamar por una factura que creemos que está inflada, podemos llevarnos la agradable sorpresa de que la empresa de turno llevaba meses, incluso años, haciendo lo mismo. Te cuento un ejemplo. José Juan es un socio de Facua al que le sonó rara una factura de 159 euros que Endesa le emitió después de un mes en el que nadie de su familia había pisado su casa, en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Tras abrir su frigorífico y confirmar que en él no se había instalado Goser, el viajante para esperar a la guardiana de la puerta y al maestro de las llaves, ¿en serio no has visto los cazafantas más? El hombre se convenció por completo de que Endesa había tenido que cometer un extraño error al calcular cuánto consumía. Así que José Juan se puso a revisar tanto esa como sus anteriores facturas hasta el más mínimo detalle. Hasta tal nivel de detalle que se dio cuenta de que el número de contador que aparecía en sus recibos desde hacía casi dos años no coincidía con el del aparato que tenía instalado en su casa. Reclamó a Endesa, pero no le hicieron caso. Así que acudió a Facua Sevilla y la cosa cambió. La compañía acabó reconociéndonos el error y refacturó al usuario todos sus recibos de los últimos dos años. Porque dos años atrás le había sustituido su antiguo equipo de medida y cometió un cruce de datos. Si José Juan no se hubiera dado cuenta y Facua no hubiese intervenido, Endesa se habría tirado hasta el fin de los tiempos cobrando la energía que en realidad estaba consumiendo otra familia. La eléctrica le devolvió más de 2.000 euros. Otro tema especialmente grave, alerta por listeria en productos de la marca Cárnica Sierra Nevada de Granada. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha emitido una alerta alimentaria que afecta a distintos lotes de diferentes productos de esta marca. Una alerta sobre una empresa en la que la Junta detectó irregularidades hace ya muchos meses porque no cumplía los protocolos para evitar la contaminación por listeria. De hecho, la Junta ordenó el cese de su actividad en julio, pero pese a ello, Cárnica Sierra Nevada siguió comercializando productos sobre los que se había decretado la inmovilización cautelar. La Junta de Andalucía debería explicar por qué ocultó que había ordenado el cese de la actividad de Cárnica Sierra Nevada por motivos sanitarios. Debería explicar por qué ha preferido evitar una crisis de reputación a una empresa que estaba saltándose la ley antes de actuar con transparencia y minimizar el riesgo para los consumidores. Se sabe que sus productos se han distribuido en Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla y al menos un establecimiento de las Baleares, pero no se puede descartar que hayan llegado a cualquier punto de España o del resto de la Unión Europea. Y más allá de su venta directa a los consumidores, pueden estar sirviéndose en bares y restaurantes. La retirada total del mercado de un producto alimentario es imposible, pero sí se pueden maximizar esfuerzos para informar a los consumidores, hosteleros y establecimientos. Más allá de la transparencia que deberían seguir las administraciones, en Facua llevamos muchos años reclamando un cambio en la legislación por el que se obliga a cualquier fabricante, importador, establecimiento de hostelería y punto de venta a informar sobre los productos en los que se haya detectado problemas que obliguen a retirarlos del mercado. Información que debería mostrarse a través de carteles en los establecimientos y comunicados en las páginas web de las empresas. A ver si el próximo gobierno asume la necesidad de aprobar este cambio legal, que sin duda contribuiría a reducir el número de víctimas de intoxicaciones alimentarias. Intoxicaciones que en el caso de la listeria, en población de riesgo pueden llegar a ser extremadamente graves, incluso letales. A continuación, David Ávila con su terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre arroces, que no todo van a ser aceites de oliva. En nuestro análisis mensual en las principales cadenas de supermercados hemos encontrado algunos precios en los arroces que son cuanto menos sospechosos. Sospechosos de tener detrás incrementos en los márgenes de beneficio. No nos cansamos de recordar que los alimentos afectados por la rebaja del IVA solo pueden subir sus precios como consecuencia del encarecimiento de sus costes. Un ejemplo curioso es el paquete de un kilo de arroz bomba a la fallera. En este último mes, Hipercore se ha tomado la libertad de subirle el precio nada menos que 17 céntimos. Ahora mismo cuesta 5,89 euros. Esta subida podría estar justificada, pero nos resulta extraño que en otros establecimientos de la competencia no haya pasado lo mismo. En Eroski, por ejemplo, su precio en octubre es idéntico al que tenía también en septiembre, 5,79 euros. Pero es que en día este mismo arroz lo han rebajado en este último mes hasta 9 céntimos, siendo su precio actual 5,76 euros. Estamos hablando de un mismo producto que, en función del supermercado, ha subido, ha bajado o ha mantenido su precio. Si hubiese un encarecimiento de los costes del arroz de esta marca, entiendo que esta subida de precios había producido en los tres supermercados, ¿no? Pero el arroz bomba a la fallera no es un caso aislado. También tenemos el kilo de arroz vaporizado de la marca Brillante. Este producto lleva desde enero con el precio congelado en Mercadona, en Día, en Hipercor y en Eroski. Como no hay subida, resulta obvio que con este producto se está cumpliendo la ley. Al campo también cumplía hasta hace unos días, pero ya no. Esta cadena de distribución ha decidido en octubre subir el precio del kilo de arroz vaporizado Brillante 8 céntimos, pasando a costar 1,98 euros. El resto de supermercados lo mantienen congelado a 1,90 o 1,91 euros. En el caso de Al campo, lo que resulta obvio es que con la subida de este arroz ha aumentado su margen de beneficio, y eso está prohibido mientras esté en vigor la bajada del IVA vigente desde enero. Vayamos a otro arroz de otra conocida marca. El paquete de un kilo de arroz largo La Zigala se ha encarecido 8 céntimos en octubre en Hipercor, situándose en 1,90 euros. Sin embargo, este mismo arroz no ha subido en este mes ni en Alcampo, ni en Eroski, ni en Carrefour. ¿Alguna explicación? Aunque realmente quien debería de pedir explicaciones es el Ministerio de Consumo, y además abrir una investigación para comprobar si las grandes cadenas de distribución se están saltando, la prohibición de incrementar sus márgenes en alimentos con el IVA rebajado. Lamentablemente, nosotros seguimos sin recibir respuesta a nuestras denuncias. Se ve que en el Ministerio tienen otras cosas más importantes que hacer, que actuar ante esas subidas ilegales en los precios que vienen recortando cada día más el poder adquisitivo de los consumidores españoles. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. Esta semana te vamos a contar cuáles son tus obligaciones básicas si utilizas un vehículo de movilidad personal. Quizá este nombre no te suene mucho, pero si te hablo de patinete eléctrico o tienes uno o te has acostumbrado ya a verlos en tu ciudad. Estos vehículos, también llamados por sus siglas VMP, tienen una o más ruedas y están propulsados habitualmente de forma eléctrica. Su velocidad suele variar entre 6 a 26 kilómetros por hora, aunque puede haber excepciones. Su regulación depende de las ordenanzas locales de cada municipio, aunque muchos no tienen todavía ninguna. Si posees uno de estos vehículos, te aconsejo que compruebes si existe y, de ser así, la consultes. Aunque de entrada te puedo decir que, de forma general, no pueden circular, por ejemplo, en travesías, vías interurbanas, autopistas y autovías urbanas ni en túneles urbanos. ¿Y qué ocurre con los carriles bici? Pues aquí dependerá de nuevo de la regulación que haya en tu localidad. En algunas se permite, pero en otras podrías enfrentarte a una multa si vas en patinete por el carril bici. Por cierto, recuerda que uno de los documentos clave para este tipo de vehículos es el certificado de circulación. Lo expide la Jefatura Central de Tráfico y confirma que tu vehículo cumple con los estándares técnicos. Tenerlo es esencial y a partir de enero de 2024 se deben comercializar con ellos de serie. En 2027 no importará la antigüedad del vehículo, ya que todos deberán tenerlo de forma obligatoria para poder circular. Hablemos de la edad. La mínima para conducir una vez más depende de la ciudad donde te encuentres. Por ejemplo, en Madrid y en Sevilla es de 15 años, pero en Barcelona y Valencia se sube a 16. Por eso también es importante que consultes con las ordenanzas de tu municipio. Si quieres subir con tu VMP a un transporte público, bus o metro, recuerda consultar si en tu ciudad está permitido. En algunos lugares como Barcelona no se puede hacer, aunque en este caso la prohibición termina el 31 de octubre. Ah, y una punta para los usuarios de vehículos de movilidad personal más clásico, la bicicleta. Asegúrate de que está equipada correctamente. Debe tener un sistema de frenado en buenas condiciones, un timbre y si circulas de noche o en condiciones de baja visibilidad, debe de llevar luces y catadiópticos. Vaya, elementos reflectantes. Si hablamos sobre seguridad, recuerda que por tentador que aparezca no debes superar los 25 kilómetros por hora. Y aunque te apetezca, no escuches música o hagas una llamada mientras conduces, ya que usar auriculares o el móvil está prohibido por el Reglamento General de la Circulación, dado que aumenta el riesgo de que te despistes y causes un accidente. Por cierto, si utilizas un patinete o una bici con el sistema de alquiler que hay en muchas ciudades, vigila que te apliquen correctamente la tarifa. A veces, por error, el sistema no reconoce que hayas devuelto el vehículo y sigue cobrándote. Si te ocurre, reclama a la empresa que presta este servicio. Si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén para contarte algo que te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un cargo bancario de una empresa fantasma porque algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. David, un vecino de Córdoba, recibió en su cuenta corriente un cargo generado por otro banco, BBVA, por importe de 4 céntimos. El concepto que apareció en el cargo era Galerías Preciados. 4 céntimos por una supuesta compra realizada con la tarjeta de Galerías Preciados, una marca que desapareció tras declararse en suspensión de pagos en 1994 y cuyas tiendas en toda España fueron adquiridas al año siguiente por el Corte Inglés. El hombre decidió rechazar el pago y acudió a la oficina de BBVA más cercana a su domicilio para exigir explicaciones, ya que nunca había tenido una tarjeta de esos grandes almacenes ni les dejó a deber 7 pesetas cuando estaban abiertos. Allí en BBVA, sin embargo, le dijeron únicamente que no costaba recibo alguno y que ni siquiera había datos suyos en los sistemas del banco. Pero pese a lo que le contaron, días más tarde, David recibió en su domicilio una carta de pago de BBVA requiriéndole el abono de los 4 céntimos, además de otros 9 euros en concepto de gasto comisión, una comisión que suponía un recargo del 22.500% sobre los 4 céntimos que le estaban reclamando inicialmente. Además, la carta de pago que le envió el banco incluía una fecha de liquidación sin ningún sentido, desde el 31 de diciembre del año 9.999 hasta el 1 de enero del año 0001. David se dirigió otra vez a la oficina de BBVA donde le indicaron nuevamente que ni siquiera podían darle la opción de abonar la cantidad que le reclamaban porque no les costaba que existiese en el banco expediente alguno con sus datos, a pesar de que le estaban exigiendo por escrito los ya 9,04 euros. Los trabajadores del banco no pudieron dedicar más tiempo a indagar cuál era el origen de la misteriosa deuda, ya que desde hace años tienen órdenes de sus superiores de dedicar la mayor parte de su tiempo a advertir a los clientes de que el horario para pagar recibos es otro y explicarle a las personas de la tercera edad que no pueden atenderles y que tienen que hacer todas las operaciones a través de cajeros. David se temía que a la carta de BBVA le siguiese otra amenazándole con incluir sus datos en un registro de morosos o notificándole que esa comisión de 9 euros por impago se multiplicaba por 2, por 3 o por 4. Evidentemente, si hubiera contratado un abogado para intentar solucionar el problema, la cantidad que habría tenido que desembolsar por sus honorarios habría sido decenas de veces superior al dinero que el banco le reclamaba y a la vez se negaba a cobrarle. Tras descartar la opción de presentar un escrito al servicio de atención al cliente del banco, ya que no era cliente, David se planteó la posibilidad de interponer una denuncia ante el servicio de reclamaciones del Banco de España. Pero el hombre no se fió de que por esa vía fuera a obtener una solución rápida, así que optó por acudir a Facua Córdoba. Allí, mis compañeros se dirigieron a BBVA para solicitar una copia del supuesto contrato que David habría firmado con el fantasma de Galerías Preciados para tener una de sus tarjetas y no poder utilizarla en ninguna tienda porque llevaban décadas todas cerradas. Estamos buscando la citada documentación sin que hasta la fecha haya sido posible su localización, nos contestaron desde el banco. Pero ante la previsión de que no íbamos a parar de insistir, desde el BBVA también nos comunicaron que anulaban la deuda de 4 céntimos y esa comisión por impago de 9 euros. Nunca supimos el origen real de la historia, pero quedó resuelta. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó por hoy. Terminamos nuestro programa número 28. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bien, ¿no? Yo creo que a Sergio le ha encantado lo de Galerías Preciadas. La mitad de la gente no sabrá ni lo que era Galerías Preciadas, pero este que es más viejo que el timbre de una pirámide, seguro que se ha quedado con esos soros. Lo voy a llamar. Paciños. Sí, Rubén, ¿qué pasa? Sí, mal, 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 muy mal, muy mal. Vamos a ver, Rubén, Rubén, que estás criticando al gobierno antes de que haya gobierno, ¿entiendes? Que a lo mejor ni lo hay, no sé, no sé, algo positivo, yo qué sé, mira, mira, ya sí, sí, ya sé, ya sé que no se van a meter en el tema de los precios de los alimentos, que ahí no van a meter mano, pero da igual. Mira, por ejemplo, algo positivo, que se reducen la jornada laboral. A lo mejor yo te aguanto, trabajo menos contigo y a lo mejor tú trabajas menos también y a lo mejor eso no es malo, ¿sabes? Y sales menos, y salir menos a lo mejor es más, porque es que le caes mal a todo el mundo, Rubén, claro, no le caes bien a casi nadie, bueno, a nadie, a nadie, yo, un manager dice las verdades, ¿vale? Hombre, a mí sí, por favor, por favor, ¿cómo? Si no lo estaría contigo, que sí, que sí, Rubén, venga, 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 que tú puedes, ánimo, ánimo, venga, venga, chao. Madre mía, qué mal me cae, qué mal me cae. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.